Adiós a su sueño presidencial, después de esto que acaba de hacer Xochitl Galvez, el INE México sale a darle en su madre, no vas a poder creer lo que te escuchar a tu amiga la Notivega. ¡Hola! ¿Qué tal mi gente? Muy bonita, ¿cómo están? Yo soy Xcel de La Vega de Notivega, de igual manera les invito que si les gusta mi videoinformación del día de hoy, de este momento, de este día, de este segundo, vayan a darme manita arriba, se suscriban aquí en su canal favorito de su amiga La Notivega y bueno pues me sigan a través de mis preciosísimas redes sociales que yo con mucho amor, con mucho gusto. Y cariño, les respondo a esos mensajes que me mandan ahí a través de mi cuenta de Instagram personal. Me encuentro con mi Xcel de La Vega. Y bueno mi gente, bella y bonita, bueno pues esto que acaba de pasar es tremendo, es cabrón, es demasiado fuerte, bueno pues las emociones desbordadas que están en estos días ya que se acercan las elecciones presidenciales para 2024 y obviamente todos los aspirantes a la presidencia quieren ser presidentes. Pero obviamente hay unos que se están pasando de lanza, por así decirlo, perdónenme por decirlo de esta manera tan pesada. Y bueno pues resulta y resalta que el INE manda a hacer un fuerte llamado a Xochitl Gálvez. Ya le dijeron que se está pasando de lanza, se está pasando de ríete la señora. Porque hemos sido testigos y más que nada en redes sociales de las constantes, bueno entrevistas que ha estado dando a los medios de comunicación donde ella ya reparte sus ideas de pre campaña, donde ella dice que cuando ella sea presidenta, que cuando ella sea presidenta va a apoyar esta ley, que cuando ella sea presidenta va a meter a la cárcel a la cárcel a AMLO, y bueno pues hoy viene el INE a hacerle este fuerte llamado de que eso que está haciendo la señora es totalmente ilegal. Así como lo escuchan. Y bueno se le hizo un llamado a hacerle Xochitl Gálvez que lleva seis medidas cautelares en su contra por presuntos actos anticipados de campaña, lo que de ser confirmado por la sala especializada del tribunal electoral puede derivar a la negativa en su registro como candidata. Y esta señora va a perder su sueño presidencial, pero como ya la conocemos que no va a hacer caso, le va a valer madre, pues ya es un hecho de que Xochitl Gálvez le dice goodbye a su sueño presidencial. Y bueno, vamos a leer lo que dice por acá. Marco narrativo de los actos anticipados de campaña, el marco normativo que rige los actos anticipados de campaña de carácter constitucional, legal y reglamentario, y a su vez federal y local. Desde hace algunos años, tanto la federación como las entidades federativas han llevado a cabo importantes esfuerzos para regularlos en sus respectivas legislaciones que aún cuando no son homogéneas tienen el mismo propósito, garantizar la seguridad jurídica y la equidad en los puestos electorales frente a aquellos actos ilegales de los ciudadanos precandidatos, candidatos y partidos políticos que pudieran afectar el resultado de la elección. Los actos anticipados de campaña tienen lugar en la etapa preparatoria de la elección, específicamente antes y durante las pre-campañas y hasta antes del inicio de las campañas. De ahí que la evolución de las normas que rigen estos actos está íntimamente vinculada con las de aquellas que rigen a las pre-campañas. Pues en esta etapa donde inicia al menos formalmente la disfunción de la imagen de los aspirantes con fines electorales, uno de los objetivos primordiales de la regulación que nos ocupa es precisamente evitar y sancionar una disfunción ilegal de la imagen que otorgue una posición de ventaja indebida dentro de la contienda. Y bueno, pues esto en pocas palabras, quiere decir que no se permite actos de pre-campaña, no, está penalizado, es totalmente ilegal. Y bueno, lo bueno que Xochitl Galvez decía que ella es totalmente legal, que es la mujer más legal de México. Y bueno, pues deberíamos empezar por acá, porque esto no está siendo legal, esto es una norma que se tiene que cumplir tal cual. Y la señora no está haciendo caso. Y bueno, pues así dice por acá. Entre gritos, presidenta, presidenta, por parte de los diputados del Frente Opositorio y Arrengas de Fuera Xochitl, de tres legisladoras de Morena, Xochitl Galvez presentó la propuesta de presupuesto alterno para reasignar más de 510 mil millones de pesos de seguridad, salud, educación, capo y receptura, entre otros conceptos. Y bueno, pues este fue el mensaje que salió a dar Xochitl Galvez, que le terminó de dar en la madre. Y esto podría estarle costando, pues, su sueño presidencial. Vamos a escuchar a continuación este mensaje. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a los medios de comunicación, a quienes nos siguen por redes sociales, a todas las diputadas, diputados, a los coordinadores parlamentarios. De verdad me siento como en casa y en mi calidad de coordinadora del Frente Amplio por México. Hemos tenido varias reuniones con la Comisión de Presupuesto. El paquete económico que envió el Ejecutivo Federal es irresponsable en su endeudamiento e insensible en la asignación del gasto. Se endeudan para gastar un dinero que no tienen y lo derrochan en ocurrencias, en elefantes blancos que presumen como proyectos de infraestructura y en hacer un cochinito para la campaña de Sheinbaum. El gobierno juega con el precio del petróleo. En la ley de ingresos dice... ...cuatro dólares por barril. Son más de veinticinco dólares de diferencia por cada... ...dónde se van a ir y cómo se van a gastar. Son al menos cuarenta y siete millones de dólares diarios que se van a quién sabe dónde. Casi dos millones de dólares cada hora sin ninguna rendición de cuentas. No es de unos cuantos, es de todas y todos los mexicanos. En México existe la división de poderes y a este cuerpo colegiado. Con el paquete económico del gobierno queda claro que ya están en el año de Hidalgo. Proponen un endeudamiento. ¿Cómo lo vamos a lograr? Uno, rectificando el precio promedio del barril de petróleo, ubicándolo en 76.7 dólares. Esto basado en precios de mercado, el estado de la producción actual, el tipo de cambio y las proyecciones a futuro del crudo. Dos, reasignando 510 mil 292 mil millones de pesos de manera responsable hacia los rubros que impactan más en la calidad de vida de los mexicanos. Salud, programas sociales, educación, seguridad y campo. La pregunta es sencilla. ¿Qué quieren los mexicanos? ¿Medicinas para su familia o una refinería con sobrecostos que aún no refina? ¿Una línea aérea del ejército o seguridad en las calles? Y bueno, pues este fue el mensaje que salió a dar Xochitl Gálvez, el cual le terminó de dar en la madre porque después de este mensaje el INE le dice adiós a su sueño presidencial, pues le hacen un fuerte llamado, que ya son las constantes llamados, que se le ha estado haciendo a Xochitl Gálvez y simplemente no hace caso. La señora, si quiere ser presidenta, señora, pues que se ajuste a las normas, que se ajuste a lo que ya se dijo, a todas las reglas totalmente para hacer precariedad a la presidencia y que deje de estar haciendo este tipo de estupideces, ¿verdad? Y bueno, mi gente mía, muy bonita, déjenme en los comentarios qué es lo que opinan, no olviden darle me gusta a mi video, no olviden seguirme en mis redes sociales, soy Excel de la Vega de Notivega, nos vemos hasta la próxima, los quiero mucho, bye.